Gracias por la información, feliz tarde. Y para mañana, el Parque Explora programó una charla desde la interpretación de la neurociencia y la biología llamada El Cerebro Homosexual, tema que ha generado algunas reacciones polémicas entre la población LGBTI. Pero que sea Melissa Lozano quien nos cuente qué dicen todas las partes sobre el tema y de qué se trata la charla. Buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues hasta ahora esta invitación realizada por el Parque Explora denominada El Cerebro Homosexual ha sido recibida con bastante curiosidad por algunos líderes de la comunidad LGBTI de Medellín. Aseguran que este tipo de temas deben ser tratados con responsabilidad y delicadeza. Pues de no hacerlo, pueden cruzar la línea de cosificar la homosexualidad o volverla a tratar como una enfermedad. No solo el cerebro, sino otras estructuras importantísimas de nuestro sistema nervioso central, como el hipotálamo, se han demostrado que son fundamentales para el desarrollo y la expresión de la identidad sexual. No podemos hablar de, venga, hay una razón por la cual somos homosexuales, porque entonces nos vamos a remitir a aquellas épocas en las que decían son enfermos, algo no está funcionando bien en ellos. Pues no, yo creo que, y apuesto mucho a lo que dice Brigitte Batiste o Brigitte Luis Guillermo Batiste, el ser humano se ha preocupado por desnaturalizar su naturaleza o peor aún, cosificarla todos los días. Según estos voceros de la comunidad LGBTI, tratar esta información de forma irresponsable podría ser peligroso, pues para algunas personas considerar la homosexualidad un asunto neurocientífico o biológico, podría abrir la posibilidad de que la homosexualidad sea tratada como una enfermedad. Es para que desde un nivel científico, desde un nivel académico, venga, démosle otras miradas, porque esas miradas que cosifican nuestros cuerpos pueden ser peligrosas a la hora de defender nuestra identidad, nuestras orientaciones sexuales. No deberíamos pensar que se deben tratar o intervenir. Adicionalmente, aunque en algunos grupos y hay algunas posturas que consideran que se pueden ofrecer terapias al tratamiento de la homosexualidad o de la diversidad sexual, estas siempre han fallado. A pesar de las dudas que manifiestan estos voceros de la comunidad LGBTI sobre este conversatorio, se invitan a las personas a escucharlo, pero de forma responsable. Recordemos que este conversatorio El Cerebro Homosexual se desarrollará a través de las diferentes redes sociales del Parque Explora el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Por ahora, esta es toda la información. Ustedes tienen más aquí en Noticias Telemedellín, siempre con voz.